Ahora, cuando el Procurador Julio Arbizu hace declaraciones públicas pidiendo que usted sea detenido porque hay riesgo de fuga, ¿cómo interpreta usted esta señal? Es decir, Arbizu está siendo señalado por algunos personajes políticos en el sentido de que hay una persecución, de que hay una agenda política, de que él está sesgado de una manera evidente con Gana Perú, habiendo trabajado con parlamentarios de ese partido. ¿Cómo interpreta usted estas, digamos, advertencias públicas? Yo creo que es un juego político para desgastar la imagen de Luis Castañeda, ¿no? Definitivamente. Este señor ha trabajado efectivamente con el señor Otárola, con el señor Abugataz, ¿no es cierto? Y es una persona que se excede en sus calificativos y eso incluso no está permitido. Sin embargo, tiene prensa y está, ataca y ataca en ese sentido. Yo, por favor, ¿qué me voy a huir del país? Oye, yo tengo una trayectoria de vida impecable acá, de gestión pública impecable, llámese en Emape, en la Seguridad Social y Salud, y en la Municipalidad de Lima hemos hecho más obras que cualquiera, por favor, y con honestidad y trabajo. Yo podría, si yo tuviera esa lengua tan ligera, yo podría estar diciendo, si un municipio no ha hecho tantas obras como nosotros, con prácticamente los mismos recursos, ¿qué pasó con esos recursos? Lo que sucede acá es que en el país muchas veces no se tolera que se haya tenido éxito honestamente y trabajando honradamente. Nos está diciendo que le tienen envidia, entonces. No, no es envidia. Está dentro de un contexto político, ¿no es cierto? Venía también todo lo de Che Jade, el congresista Luna, en ese sentido. No podría ser, no podría ser, digamos, un poquito vanidoso pensar que el partido de gobierno está preocupado en medrar su imagen como candidato futuro, digamos, no tendrá otros temas de agenda. Digamos que hay una constatación, ¿no es cierto? Y entonces, veamos, ¿ha trabajado con el señor Otárola? ¿Ha trabajado con el señor Abugatas? Sí, sí lo ha trabajado, ¿no es cierto? Ha hecho declaraciones totalmente absurdas, por decir de alguna manera, ¿no es cierto? Una persona que, si va a ser procurador, dicho ese paso que actuaron como no sé cuántos procuradores, debe ser mucho más mesurado, ¿no es cierto? Porque lo que busca es no simplemente hacer afirmaciones así apuradas, ¿verdad? Si no, más bien lo que se busca es la verdad, cosa que yo quiero que se busque la verdad. Ha dicho que se me prohíba salir del país, que hay riesgo de fuga, que se me detenga, eso por un lado, ¿no? Pero le voy a contar algo anecdótico, Beto. Ayer vengo de ir a la Fiscalía de la Nación también, a presentar mi declaración a la Fiscalía, y ¿sabe por qué estoy? Por no pagar una factura, ¿ya? De protransporte. Es decir, dos situaciones. Una porque se paga por un mandato judicial, la primera, aunque yo no participo porque no debo participar tampoco que es la de comunicores, y la segunda estoy ahora por no pagar. ¿Qué cosa? ¿Una factura por concepto de qué? De trabajo que ha realizado una empresa en protransportes, y entonces parece que había algunas liquidaciones pendientes. ¿Qué tengo que ver yo, por favor? Oiga, si yo tendría que estar viendo eso, Beto, tendría que estar revisando todos los pagos que hace la municipalidad a través de sus 12 OPDs, empresas públicas, etc. ¿Y a qué hora trabajaría yo? Es decir, y eso es malo, y eso es muy malo porque si yo tendría que estar revisando esta factura, se paga o no se paga, origen de la factura, que por acá y por allá, ¿a qué hora tendría tiempo de pagar? Además, no tengo ni responsabilidad en ese sentido. La ley de municipalidad me lo impide. Por eso es que la ley hace las delegaciones, porque si no, uno sería un operador y trabajaría una sola persona en la municipalidad de Lima. Lo otro, por imposibilidad física. Es decir, no tendría absolutamente nada de tiempo para trabajar.